Mírame Mírame De vez en cuando quiero escaparme y tu mirada me envuelve y me vuelvo a perder Mírame De vez en cuando siento enloquecer Mírame De vez en cuando siento enloquecer Mírame De vez en cuando sueño con alguna locura y no quiero despertar Mírame De vez en cuando miento cuando buscas mis ojos y preguntas cómo estás Mírame De vez en cuando muero de rabia y de celos pero nunca te lo dejo saber Mírame De vez en cuando quiero escaparme y tu mirada me envuelve y me vuelvo a perder Mírame De vez en cuando siento enloquecer Mírame Mírame De vez en cuando siento enloquecer Mírame 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 Mírame